La Unidad de Recuperación de Espacios Públicos continúa realizando los patrullajes municipales preventivos en bien de la población, es por esta situación que se está realizando con normalidad los patrullajes en plazas, parques, canchas sobre todo, precautelando siempre que la población se sienta segura en estos lugares. Si bien hemos encontrado varias personas, en realidad jóvenes que están consumiendo bebidas alcohólicas por el lugar, al pedirles que desalojen los espacios, lo están haciendo de forma tranquila y pacífica. Ellos saben que están cometiendo unas irregularidades en cuanto a la normativa, pero se está desarrollando con normalidad, hasta el momento no hemos tenido novedades de relevancia en este aspecto. Nosotros realizamos unas 10 a 15 intervenciones por día, no solo con personas que estén consumiendo bebidas alcohólicas, hay diferentes trabajos que realizamos conjuntamente la población, haciendo controles ya sea en tiendas o espacios que vendan bebidas alcohólicas, como también hacemos los cierres de las licorerías que no están autorizadas para vender y mucho menos en los horarios que nosotros hacemos el patrullaje. Gracias.